Con que yo me fui para el Trap Dross en eso tienen mucha razón Porque yo la música que sea que cante la voy a hacer con pasión Pero ¿saben qué me diferencia a mí de este pobre weón? Que a mí la humildad no se me va después que salgo campeón Entonces Lo primero que os pide es que no nombréis a Arcano Primer mandamiento, no hay que nombrar a Dios en vano Porque yo vengo para clavar varias Yo no sigo la base de Trap Tú las indicaciones de tu profe de primaria Mira, la verdad es que me la pela Porque tú y yo hemos crecido de la muela escuela Pero yo te suelto flows aunque te duelan ¿Cómo puedes estar escuadrado aún en acapella? Me la pela todo lo que me digas Está irritando cuando en la mundial esté de jurado Y no me importa si yo rapeo al 100% Que os den por el culo os moriréis cabrones en mi jardín del Edén Chequea mi rap que lo mata y que no se enrede Amenaza lo que va a ser de jurado cuando batallando no puede Yo Y yo Y yo Vamos a empezar este mismo acapella Sí, empezamos el acapella Antes tú eras campeón Ahora yo soy tu escuela y te voy a hacer girar más que el Pluto Planeta Tierra Eso es lo primero Tú eres el asesino Yo soy un perro Y soy cañetino Es lo primero Tú eres el asesino La misma historia Pero cambia el destino No creo que sea la misma historia en la internacional Como el mundo Esta historia siempre va a girar igual Lo que me refiero En decir en que va a salir igual Es que te enfrentas contra asesino y te rompe el culo en la final Respeto para los mexicanos Para los chilenos Para los colombianos Para los peruanos y los dominicanos Este globo me recuerda al panorama hispano Porque hablando de eso tengo al mundo en mis manos P, R, O, O Y la F de final fatal Fraudulentas frases Fallas fenomenal Finges fama Fugaz fenómeno fan Felarás figuras fálicas Fascinante facial Me parece lamentable Yo pedí algo grande Y me encuentro al chicharito cuando esperaba a Hugo Sánchez Me llama a improvisar pero sin nada de actitud Y de seguro yo te voy a arrancar el espíritu Bueno este es Velos con verosimilitud La actitud que humildad a mi me dio Red Bull Pero tu no eres nada si no ocupas Autodun Es mi hermano el Hander La final de Valencianos Estaba claro que somos los putos Amos Y hay una cosa que no funciona Como el maniquí de Common puede acabar en coma Mira como ya no funciona Y si Tranquilamente yo se que gesticulo Que está haciendo el ridículo Se quería llevar el título Pero lo que no sabe es que batalla de maestros No batalla de distro Y si eres el Carpi yo la esclavo como Carpin Valery Frases para ti Y si naceran B Ahora B Al Pimpín Humillado ante la Galery Otro de Lele que sin cuchillo me pelo Yo la hago adrede mientras tú lo haces a dedo A tu moto del 49 le falta mi Evo Su grupo es KDL y tiene cara de Lele Victoria Esta batalla no se tiene que celebrar La final es obvia Sinceramente voy a superarte en trayectoria Tú ya fuiste afuera Y la putada es que te ganó tu propia copia Así que cállate Porque yo ya soy un fiera Está muy bien innovar y hacer batallas a capela Pero aún así es normal que este pavo me tema Yo soy discípulo Pero año a año siempre lo superan Pero aún sigues creyendo que tu rap es el más puro Te extinguirás como el dodo Dado que yo de ti dudo Ni eres raudo ni eres rudo Nunca sonarás oscuro Porque estás andando ciego en un mundo de sordomudos Yo, 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 yo Voy a soltar la última Porque sabes que le puedo Lo voy a escupir a capela Como su miedo Me la pelan lo hago a diario Se repite la historia maricón Pero cambia el escenario Cambia el escenario A ti te dieron el título de los gallos Se cansaron de mirar como te humilla cada año Por favor, mi hermano Vete a chingar a tu madre Y no me digas tío A mí dime tu padre A mí dime tu padre, camarada Es verdad Dejadme que conteste, por favor, camarada Esa rima ha sido súper improvisada De verdad, ya lo sabes A diferencia de tú Yo no gano dinero A costa de estafar a los chavales No se dice de tú Se dice de ti Perdona ¿Quieren repetirle una rima al escone? Digan Es un pintamonas Porque es la única que de ti se saben Y no me digas tío A mí dime tu padre Te la repito Pa' que chingues a tu madre Oh ¡Gracias!